Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son ventes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió Espérate, cálmate, cálmate, cálmate ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos ¡Se sumó alguien! ¡Se sumó alguien! ¡Se sumó! Espérate, alúzame Espérate, alúzame No hay nada, mira, no hay nada No hay nada, no hay nada No sé, no sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños Vámonos con los niños, yo creo, mira No hay nada De este lado tampoco hay nada Aquí tampoco, vámonos con los niños